¿Cómo se ha expandido la globalización económica? A medida que se ha expandido la globalización económica, ha aumentado el número de ciudades globales. Ahora tenemos unas 70 por lo menos. China solamente tiene ya 5, digamos, porque es un territorio enorme. Entonces esto genera una especie de ironía o de contradicción porque el sistema global está dominado económico por las finanzas, un producto digital que puede circular, un sector que tiene muchísimo poder. ¿Por qué necesitan ciudades globales? O sea que la ciudad global se vuelve un espacio de frontera para, digamos, implantar una cultura globalizada, estandardizada, pero a nivel muy complejo, en economías nacionales que todavía estaban marcadas por su propia especificidad, digamos. Las clases trabajadoras, las clases modestas, las clases tradicionales, en términos de sus orígenes, se vuelven mucho más creativas. Hay una especie de internacionalismo. La ciudad global cumple muchas funciones y hay una especie de horizontalidad, no solamente una disposición hacia el poder, hacia la sociedad que recibe. Entonces, hoy en día ese es un espacio suficientemente complejo que hay muchas cosas que se dan ahí que constituyen una nueva modernidad. Porque yo creo que eso también. Los ecuatorianos que vienen aquí tienen que manejar en el restaurante donde podrán estar trabajando, al hecho que hay ahí uno de Bolivia que cocina la cosa distinto, hay uno de África. Son esos cosmopolitanismos transversales y esos son procesos que, a mi manera de ver, constituyen globalidades. Yo lo que creo, y esto es parte de un trabajo que estoy haciendo ahora, pero empieza realmente con este libro Territorio, Autoridad, Derechos, yo creo que uno de los cambios fundamentales de esta modernidad global que estamos viviendo es que hemos pasado de una lógica donde el sistema político-económico en realidad quería incluir, la lógica del sistema era incluir a gente como consumidores y como trabajadores, digamos inevitablemente, pero como consumidores. O sea, un proceso de incluir, que no tiene que ver con magnanimidad, con generosidad, con iluminismo, nada. Era la función económica, el consumo de masa, la producción de vivienda de masa, la producción de manufactura de los toasters, las heladeras de masa. El consumidor era crítico, era la maquinaria, o sea, el periodo del keynesianismo que empiezan muchos países en los años 40, pero con ustedes en España tienen una historia quizás un poco distinta. Yo creo que hoy en día, si yo me pregunto ¿cuál es la lógica del sistema? Y si yo me ubico al límite del sistema, ¿veo un proceso de incorporación como consumidor? No. El proceso hoy en día es de expulsión. Se necesita menos, el consumo todavía importa, pero las lógicas internas al sistema, especialmente dominadas no solamente por la finanza, pero por la financialización de más y más sectores, implica que hay modalidades internas de generar una plusvalía inmensa donde no necesitas más gente. Ahora, esos procesos de expulsión toman, asumen, formatos muy, muy distintos. El año pasado solo 10 millones de personas se han agregado, los desplazados, es una categoría del sistema humanitario internacional, han aumentado en 10 millones. En un año. Ahora tenemos un total de 42 millones. Ahora, eso es solamente una pequeña parte. Cuando China compra 3 millones de hectáreas en Zambia para plantar palma, para hacer biofuels, es un proceso de expulsión masiva, no solamente de una fauna y de una flora, pero de pequeños agricultores, de pueblos enteros. Entonces, el sistema va generando expulsiones. En los países del norte, Estados Unidos y Reino Unido, que son en una vanguardia en términos de este neoliberalismo que estamos viviendo, en Estados Unidos hay 7 millones de personas, la gran mayoría jóvenes, en prisiones. Las prisiones, hay muchos tipos de prisiones, pero es una, así, como categoría general. Algunos de ellos realmente son auténticos asesinos y mejor que estén en prisión. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría han sido expulsados. Entonces, la prisión, que ahora se ha vuelto una empresa privada, o sea, más tenés, mejor, es como un hotel, cada individuo agrega profit. Entonces, el sistema internamente genera sus propias posibilidades de expulsar. Ahora, es un análisis muy radical que te estoy viendo, pero, y hay muchas modalidades distintas. Es ahí donde se encuentra, justamente, por eso, esa producción de cosmopolitanismos vernaculares at the base, entre los pobres, es muy importante, porque eso es una fuerza, una fuerza que los une, en vez de dividirse entre distintos pequeños nacionalismos, se empiezan a amalgamar un poco. No, pero ahí, y el otro elemento es que ahí está, es un momento territorial de estos circuitos. Entonces, es un momento donde se vuelve visible, se vuelve concreto, son mujeres y hombres que quieren su estilo de vida, marcan al espacio urbano con sus gentrificaciones. Entonces, ahí es un momento de confrontación, porque gran parte del circuito no lo vemos. Eso también se ha vuelto mimético, en espacios ciber, en espacios que parece simplemente espacios de lujo, pero no, son espacios activos de producción de nuevas posibilidades, nuevas culturas. Entonces, para mí, la ciudad global, en ese sentido, es el tercer elemento que yo diría. Esa primera época que uno vislumbra algo, una formación nueva, no solamente Estado Nacional, Unión Soviética, otra cosa, segundo momento, una expansión del sistema, tercer momento, en el contexto de este nuevo esquema de lógicas de expulsión que estoy desarrollando, es también un espacio de confrontación activa. Yo creo que Tunisia no podría haber pasado sin sus ciudades, lo que pasó en Tunisia. Lo mismo se puede decir de otras revoluciones, las revoluciones, la Orange, la que pasaron en Europa. El espacio de la ciudad es un espacio que puede generar esas movilizaciones, eso históricamente ya no es la primera vez, pero hoy en día son distintas movilizaciones. O sea, la Oудanía ya no es la segunda vez, la verga, la realidad es la Eldaía o freshlyla, lo que pasó enIA y hermoso y thereo con la�도